Bueno, ¿qué les interesa? Si escuchamos una y decimos, ay no, esa es mejor. La otra no es mejor. Ay, esta como suena, ay lo que dice cada una de ellas. Y redondeaste bien, porque la verdad es que dicen que un artista debe hacer a lo mejor un poco de todo y tratar de hacerlo muy bien. Redondeaste en teatro. ¿Por qué no me cuentas un poco de la experiencia esta de... ¿Cómo no? ¿Cómo yo? El hijo del hombre. ¿Cuánto tiempo fue de gira esto? Es una obra que la pasé como tres años. ¿Tres años de gira? Qué duro. Ganamos todos los premios nacionales. ¿Te gustó? ¿Cómo no? Porque fue por primera vez una obra musicalitaria. De otra cosa. La vieron en México. Para mí, pues que me dio mucho de orgullo porque cuando vino exactamente el representante del Papa... Así es, el Cardenal Rossi estuvo aquí y estuvo presente en la obra del... En las dos actuaciones que hicimos para ellos en Torreón, exactamente. Pero voy a recordar un fragmento que exactamente es un mensaje para los hijos. Sí, es lo que decía ese chico. Pero eso siempre tenía una liga con algunas otras canciones de mensaje, con Quijote y toda esa cosa, pero... Pero este... Dice más o menos así. ¿Nos acerquemos? ¿Sí? ¿Quieren? Bueno, vámonos haciendo para allá. Un poquito. Quieren tenerlo más de cerquita. Ahí vamos. Sí, sí. Tú tranquilo. Tú nomás vas a sentir como que te... Que te pasean. Hijo mío. Espero que lo escrito en esta carta te sirva en lo futuro como guía. Sufridas experiencias que hacen falta para atenuar los tumbos de la vida. Eres rama del árbol de mis años, con ilusiones frescas y tempranas. Mas de trabajo sangrarás tus manos para forjarte el rumbo del mañana. El único tesoro que te dejo es el orgullo de la dignidad. Camina liberado de complejos en la opulencia como en la orfandad. Con la plena conciencia del respeto. Con el justo concepto de igualdad. No calles tu verdad a ningún precio. Ni caigas en la eterna mezquildad. De aquellos que se arrastran como abyectos para la humanidad al asallar. No nos sigas por el ego la corriente de la ambición creciente. Que te irás corrompiendo día con día. Ni el oro ni el poder son suficientes para engrillar la mente. No te conviertas nunca en mercancía. Refúgiate en los libros sin medida. Hasta drogar al sumo tu talento. Embriágate. Embriágate de amor. Y de poesía. Apártate de absurdos pensamientos. Puedes llegar a superarlo todo generando en ti mismo la confianza. Siembra alirios de paz. Aunque haya lodo por ese nuevo mundo de esperanza. Siembra alirios de paz y mientras reza. Que un sinfín de barreras vallarás. Y tendrás que romperlas con firmeza. Con la ayuda de Dios que en ti estará. Me despido de ti tal como siempre con el amor del padre y del amigo. Ojalá, ojalá, ojalá que esta carta me dé suerte y logre ser un hombre. El hijo mío, ¿ah? Pero no usas la fuerza bruta con alarde. Hombre o mujer no marca una estatura. Y cuantas veces pienses o bajarle recuerda. Recuerda que naciste de una madre que dibujó en su entraña tu figura. Que al mundo solo puedes rescatarle. Hundiendo tu rudeza en su ternura. Señoría, ¿qué te dejó? Sí. ¿Qué te dejó a ti, en lo personal, esta obra, Roberto? Una gran satisfacción, una gran satisfacción. Hay muchos pasajes de la obra octava. Yo no voy a la guerra, el pobre Cristo, la amistad, el derecho de nacer. Una serie de temas que se fueron enlazando para tener la obra de 45.